El fiscal Daniel Ayala informa que Gabriela Zapata fue sobreseída por el delito de uso indebido de influencias el pasado año durante la fase investigativa previa a la imputación. Debido a que Gabriela Zapata no ejerció como funcionaria pública, fue sobreseída del delito de uso debido de influencias en el marco de la fase indagatoria anterior a la acusación formal, informó el Ministerio Público. El año pasado, en esas resoluciones de sobreseimiento, el Ministerio Público ha presentado un sobreseimiento a favor de la señora Gabriela Zapata. El delito de uso indebido de influencias es un delito propio, que se debe atribuir única, exclusivamente al servidor público. En este caso, la señora Gabriela Zapata es una ciudadana común y cociente. ¿Qué influencia podría ser? Estuviremos siendo contestos. El fiscal Ayala recordó que Zapata y otros imputados también son acusados por enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias con afectación al Estado, entre otros delitos. Incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque son servidores públicos, los servidores públicos. Incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios. Y asociación delictosa, porque son más de tres personas quienes habrían ingresado a los ambientes de la Unidad de Gestión Social con la finalidad de reunirse, ocupar esos ambientes para fines distintos a los que está establecido.